...por el Distrito 12, por este Distrito 12 se va por la vía territorial que entraría Zapata, Jonuta y parte de Macupana y eso perjudicaría, eso tendría un costo más al presupuesto del municipio de Jonuta, ¿por qué? Porque el próximo presidente municipal, que sea de aquí en adelante, si no es del distrito, que no sea en beneficio, que sea directamente de Jonuta vamos a suponer que el diputado que sea del Distrito por Zapata y que cubra Jonuta y la parte de Macupana que le corresponda va a tener más interés por Zapata, no por Jonuta ni por Macupana, entonces ese va a ser uno de los desinterés que va a tener el electorado en los próximos años a no tener el interés por quien lo va a representar en la Cámara en un mentorado, por sus gestiones entonces hoy nosotros, yo considero que fue algo que la Corte fue muy superficial, muy a lo rápido, muy al vapor a lo mismo que el Congreso aquí en el Estado, nosotros se alocaron y que fue muy rápido el acreditamiento de la distritación cuando de verdad, que si hubiese sido con más paciencia, hubiese sido para otras elecciones, que hubiese en un momento dado valorado hasta dónde se iba a perjudicar a cada uno de los 17 municipios, porque los únicos beneficiados son exactamente como 8 o 9 municipios en los cuales van a tener sus representaciones ¿Se quedarán sin representantes entonces? Sí, por ejemplo en Jonuta no quedaremos sin representantes, solamente que el candidato que salga por el distrito, por nuestro partido camine bien el distrito y lo pueda ganar, pueda tener el interés y que sea de Jonuta por el interés por el mundo pero si no, no tendremos representantes Una de las cosas que les quiero decir es que el presidente municipal tendría que poner una oficina para atender todas las gestiones que tenga la gente de Jonuta para que un momento sus oficinas aquí atiendan a la ciudadanía que venga hacia la ciudad y se les puede resolver muchas cosas aquí por gestiones, por proyectos que sean en las instancias federales y estatales ¿Se ve amenazado el PRD política y electoralmente con esta institución? Pues mira, eso ya depende de quien sea quien busque la candidatura pero realmente si el municipio de Jonuta queda totalmente suelto para las próximas representaciones aquí en el Congreso del Estado Muchas gracias